Mucho miedo tuviste de quererme Muy cobarde se volvió a tu corazón No sabiendo que mi alma te adoraba No ibas que a vivir por mi dolor Mucho miedo tuviste de quererme Mucho miedo de quererme junto a ti Mucho miedo de tener entre tus brazos Este pobre corazón que te ofrecí Espero con el tiempo te arrepientas Y en la vida te aportes de este amor Bastando el gas mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor Por el nuevo Las damas de la presión Y suplicó Tú es mentira pensar que me querías Y yo tengo que sufrir esta pasión Perdona las ofensas que te hago Por mi grato tu cobarde corazón Espero con el tiempo te arrepientas Y en la vida te aportes de este amor Más cuando oigas mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor Espero con el tiempo te arrepientas Y en la vida te aportes de este amor Más cuando oigas mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor ¡Suscríbete al canal!